La militante aprista Leslie Angulo forma parte de la nómina de postulantes al Congreso de la República, representando al Partido de la Estrella. La candidata recalcó que de llegar al Congreso, legislará a favor de los derechos de los trabajadores y las poblaciones vulnerables. Acá vamos a trabajar en primer lugar por las mujeres maltratadas, los niños maltratados. Vamos a defender, voy a llevar su voz al Congreso, para que puedan tener el apoyo del gobierno y puedan denunciar estos hechos, pero tener siempre el respaldo para que puedan ellas desenvolverse por sí solas. La postulante no se pronunció por las pugnas internas en esta agrupación política y manifestó no sentirse relegada, pese a tener el número 7 en la lista parlamentaria. Para mí el número 7 es cabalístico, es divino y también es el número 7 de la Revolución de Trujillo y que nos representa a nuestro partido histórico. Sobre los resultados de la encuesta de CPI, que ubica a su candidato presidencial en el quinto lugar, con una tendencia descendente, Angulo Pérez minimizó esta información. Todo esto nos tiene sin cuidado. Nosotros las encuestas las tenemos en las calles, la tenemos y sabemos que en las urnas vamos a salir victoriosos. Gracias. 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 Gracias.